¡Hola amiguitos! En el video de hoy quiero presentarles mi super haul de cosas chinas. Hace unos 3 meses me contactaron de una página que se llama Dresslily y me dijeron, hemos visto como haces reviews, etc, etc, nos gustaría que escogieras algunos productos de nuestra página. Te damos 45 dólares para que escogas algunas cosas, y yo, bueno, está bien, me tardé mil años porque las páginas chinas tienen como un millón de productos, tienen millones de productos en las páginas y todo súper barato, y pues me tardé mucho en escoger. Y al final escogí esta bolsa de Unicorn Tears, que es una copia de la de Skinny Tip, London. Es una bolsa, es una bolsa normal, bueno, normal dentro de lo que cabe. Tiene un cierre en la parte de arriba, forro negro, está cubierta de brillantina, tiene los detalles metálicos en dorado, y tiene la cadena bien dorada, y pues tiene la forma de un vaso desechable, que dice Lágrimas de Unicornio. Y sí, son deliciosas. La siguiente cosa que pedí, también fue de la misma página de Dress Lily, y escogí este reloj. Escogí este reloj marca Lumbo. Venía en esta bolsita. Y se supone que es de piel genuina. Se supone, pero pues ya sabes cómo son. Resistente al agua, es cero inoxidable en la parte de atrás. Y también se supone que la parte metálica tiene chapa de oro. Pero bueno, me gusta, es un estilo súper clásico, y... Es un reloj. Después... A la... La persona que me había contactado de la página de Dress Lily me dijo que le gustan mis reviews, etcétera, etcétera. Me dijo, no quieres escoger algo de esta otra página con la que también trabajo, que se llama saful.com. Y yo, pues... Bueno, está bien, si usted insiste. Así que... Escogí una bolsa... Que se tardó mucho en llegar. Porque... En la página le ponen que se tarda tres días en salir, o cinco días, o diez días, o dos semanas, etcétera, etcétera. Pero se me hace que ese es el tiempo en que se tardan en hacerlo. Porque... No sé si es por pedido, o si lo tienen ya hecho. Pero yo pienso que es lo que se tardan en hacer las cosas, porque... Bueno, es que sí se tardan mucho. Y bueno, esta bolsa se tardaba como dos semanas, creo. Y me dice... O sea, me... Cuando... Me dice, pon la orden. Pero no la pagues, me pasas el número de orden y yo... Arreglo todo. Y entonces... Cuando te llegue el número de... El tracking number para que... Vaya siguiendo la... El envío. Me avisas cuando ya te llegue el tracking number, etcétera. Puedes ver cuando... Cómo va la cosa. Y se pasaron los días y no me llegaba el número y yo así de... ¿Por qué se tardó tanto? Le mandé un mail y me dice... Ah, es que este producto se... Se terminó. Pero... Este producto se terminó, pero no te preocupes. Te doy más crédito para que pongas otra orden y yo... Bueno, muchas gracias. Ya sé. Me sorprendí demasiado. Y... Bueno, en eso puse otra orden. Y la primera... La bolsa anterior que había pedido me llegó... Que es esta. Es... Grande. Es como un color metálico grisáceo. Tiene un cierre por la parte de atrás. Este... Es meramente decorativa. Esta parte no tiene nada aquí. Tiene las dos asas cortas. También tiene una... Tiene varios... Bolsillos por dentro. Y también tiene una garra de la larga que se... Se puede quitar y poner. Está aquí adentro. Y... Pues sí, me gustó mucho esta bolsa. Lo usé varios días. Lo único que no me gustó fue que huele... Como a pegamento o no sé qué. Y pues ya la tuve que dejar de usar porque no... No pude con eso. Todavía huele. Bueno... Y después de eso... Ah sí, pedí otras dos cosas. Bueno, esto es de diciembre. Lo pedí como a finales de noviembre creo. Y me llevó justísimo a tiempo. Porque pedí a este suéter... Merry Christmas. You filthy animal. Es como... Es la frase de... Home Alone. Si lo has visto. Es cuando el niño está viendo la tele y sale... El vato ese con el viejo con la metralleta. Y dice... Merry Christmas. You filthy animal. Whatever. Bueno, pedí ese. Me llegó justo a tiempo para ponérmelo para el día de Christmas Jumper Day. De que te puedes poner un suéter navideño o... Que puedes llevar un suéter navideño al trabajo. Y... Bueno, me lo puse ese día y me lo puse también en Navidad. Obviamente. Lo malo es que bueno pues... Solo te lo puedes poner una o dos veces al año la verdad. Y con esa orden también pedí otra bolsa. Porque ya no aguantaba el olor de esa. Y dije... No, no se vale. Tanto que... O sea... Tanto que la esperé y luego para que me decepcionara con ese olor tan apestoso. Así que pedí otra bolsa también. Pedí esta... Pedí esta bolsa... Negra. Es una tote bag. Es como... Es de piel sintética y por adentro no lleva forro. Así que es completamente... Impermeable. En la parte de adentro tiene pues nada más el... Compartimento principal. Y atrás tiene un bolsillito chiquito. Sin cierre. De la parte de arriba se cierra... Normal. Con... Zipper. Venía con esta... Bolita de peluche. Que... Me parece que no es sintética. Pero en la página no especificaba. También viene con dos... Dos asas. Una es... Del mismo material. Y es ajustable. Y esta otra que es más... De mi moda. Que es más gruesa. Y... Se puede quitar y poner. Y pues... Ya. Ah no. Y también tiene este bolsillo por la parte de adelante con un botón. Y ya. Es todo. Y bueno, todos los links para los links de los productos que mostré van a estar aquí abajo. En la descripción. Por si quieren echarles un vistazo. O por si quieren comprarlos. Tienen envío gratis. By the way. Y bueno, es todo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Bye. Adiós. ¡Suscríbete!